Llega la entrevista para hablar de uno de los estrenos del Cine Gomón. La película ya tuvo su paso en festivales, tuvo su paso también en la Sala Lugones, en la querida Sala Lugones, y ahora podemos hacer esta charla con su directora. La película es Danubio y su directora es Agustina Pérez Rial, a quien ya veo conectada en el Zoom. Agustina, buenas tardes Javier Luz y acá desde el piso de Cinefilia. Buenas tardes Javier, muchísimas gracias por este espacio. Es súper importante poder difundir el cine independiente en distintas radios, así que muy agradecida por este lugar. No, por favor, gracias por ser parte de Cinefilia en este momento. Vamos, porque a ver, para contarles un poco a los que no tuvieron posibilidad, la película estuvo en Mar del Plata, como dije, 2021, si no me equivoco, ahí ganaste premio Mejor Dirección en lo que tiene que ver con Argentina, y después tuvo su estreno en la pantalla de La Lugones, que también es un público especial, y ahora también es otro público, un público que asiduamente va y asiste al Gomón, sea lo que sea que se esté dando, ¿no? Sí, es como muy lindo ver qué le pasa a la película también con los distintos públicos y los distintos lugares. Tuve la suerte de estrenar, como decías, en el 2021, Mar del Plata, en el festival, que la película les fuera bien, ganó a Mejor Dirección, pero también a Mejor Película por los críticos, y a Mejor Película con Enfoque de Género, un premio que dio el Ministerio de... Cierto, recuerdo ese momento. Después de esa presencia en el festival, todo el año pasado, la película circuló por festivales nacionales e internacionales, yo tuve la suerte de acompañarla en algunos festivales, y la verdad que es muy lindo ver qué fue pasando con la película afuera, que es una película que tiene amplios componentes locales, pero no por eso es una película que se ancla solo para un público argentino, pero ahora hablaremos sobre la película, pero tiene mucho componente y mucha subtrama local, y era lindo también ver qué pasaba afuera de Mar del Plata, porque la película empezó en un contexto que era como... la volvía casi a una película 4D. Sintetizando de qué va la película, digamos, hay algo de haber hecho un policial con materiales de archivo, que es un documental, pero que también está ficcionado para que el espectador pueda acercarse de una manera más amable a esos materiales, que es de época, está situado en 1968, en un momento muy particular, en la Guerra Fría, en un festival que era en pleno engañato y que estaba intervenido. Exacto. Vamos a contarlo un poquitito para el que no sepa, Danubio va como vos bien decís, esta mezcla de docuficción, de ficción documental, de alguna forma, y no importa saber qué parte es la ficción y qué parte es la realidad de lo que está ocurriendo, en el medio del festival de Mar del Plata, con la Guerra Fría, como decís vos, una especie de conspiración y espías y demás, tratando de dar cuenta de toda esta delegación que venía de lo que tenía que ver con el espectro soviético, digamos, y entonces había que tener algún control o ver si se estaba armando algo, y una especie de grupo, asociación, sociedad Danubio, que está tratando de hacer algunas cosas con respecto a eso. Todo esto, sin spoilear demasiado, y contando un poquitito para que el público que no la vio todavía pueda ingresar en esto que estamos contando, como bien decís vos, la mezcla documental, documental, que eso también, el material de archivo. Nosotros somos un país que tenemos grandes problemas con el archivo, muchos problemas, de no tener una cinemateca, como dije recién en la nota anterior, a perder todo lo que hay porque se regraba, no se guarda, o se vende a alguien, y después anda a buscar eso también que te cobran una fortuna, pero no lo tenemos desde un lugar de política del Estado. Entonces, lo que asombra de Danubio es la cantidad de material que pudiste encontrar para armar esto. Te diré, fueron años de buscar e ir encontrando ese material. A mí me gusta pensar como que atrás de cada bloque de archivo de la película también hay en algún punto una historia, ¿no? Como está por un lado el material que da origen a esta película, que es el material de la DIPBA, de la Dirección de Inteligencia, ese material es un material que hoy cuida la Comisión por la Memoria de la provincia que está en La Plata. Ese fue el material disparador. Pero después de ese material disparador fue como buscar lo que yo me imaginaba que eran como quizás los lugares más obvios donde iba a encontrar como imágenes del festival. Esas imágenes eran imágenes de sucesos argentinos que era el noticiario en esa época, porque el festival tiene dos épocas, una entre el 54 y el 70, que es como la primera época del festival. Es un festival de mucha película extranjera, de muchos actores y actrices como Pasolini o Cala, viniendo al festival. Totalmente. Grandes nombres que venían al festival. Un glamour. Mucho, mucho glamour, pero también mucho nombre importante que formó y nos formó en el cine que ahora llamamos clásico de alguna manera, o en el cine moderno, con todas las vanguardias. Digo, esos nombres vinieron acá, estuvieron en Mar del Plata en el festival de cine. Totalmente. Y bueno, encontrarme buscando en la AGN y en el Museo del Cine, con que, bueno, estaban esos usos argentinos, pero no había mucho más que eso. Y de hecho, esos usos argentinos estaban en partes. No es que pude encontrar todos los usos argentinos correspondientes a cada año del festival. Entonces, después empezaba una investigación, bueno, bibliotecas, notas de diario, como investigación en Mar del Plata. Yo soy de Mar del Plata, si bien me vine a los nueve años a vivir a Buenos Aires, como por esta película fui volviendo dos o tres veces por año, ya sea para hacer filmaciones o para investigar y hacer entrevistas. Y me iba dando cuenta, por ejemplo, que muchas de las fotos en el epígrafo decían Pupeto Mastropascua. Y empecé a insistir con este fotógrafo. Él había sido fotógrafo del festival entre el 59 y el 70, que era como el periodo, salvo el 54, que yo quería abordar en la película. Me costó dos años comenzarlo, pero él me dio una caja de zapatos con los negativos que él había sacado durante todo ese tiempo. y con el equipo de producción de la película escaneamos esos miles de negativos. Y la verdad es que, si bien veníamos filmando cosas y viendo la forma que iba a tener Danubio, una vez que vimos ese material, no hubo vuelta atrás de que algo de lo filmado entrara en Danubio. Como que fue, esto es una peli de archivo. Y el otro hallazgo, digamos, archivístico, es un material que también es muy troncal, que es un material de Canal 10. Canal 10 es uno de los dos canales de Mar del Plata. Canal 10 es un canal que se incendió, vos hablabas de la precariedad de los archivos. En Canal 10 trabaja alguien dentro de lo que es el departamento de noticias del canal que le gusta, digamos, la memoria, le gusta lo fílmico. Él salvó algunas latas de ese material y las llevó por motu propio, convenciendo al gerente de noticias de que era una buena idea, de escanearlas o telecinarlas, lo que se llama, que no es un scan real de un material fílmico, sino un telecine es proyectarla y filmar esa proyección. Pero al menos es algo, digamos, al menos es algo. Y me dijeron que esa persona estaba haciendo eso y yo lo contacté, lo conocí. También acá empieza a ver como los caprichos vinculares, ¿no? O sea, podría haberme cerrado la puerta desde una si le caía más. O sea, logré, como siempre, me gusta, Albertina Carri es una frase que es que uno siempre un poco tiene que seducir al archivista. Y no es tan caprichosa la relación con la persona que tiene un material que uno desea y ese otro tiene y que es un material que no tiene un precio per se. O sea, como la diferencia entre gratis o un millón de pesos es como le caíste. Claro. A veces. Y eso, por supuesto, que al fin del día, más allá como de esta cosa medio lúdica que estoy contando, es muy triste, porque, digo, Danubio se conforma casi, te diría, lo hablaba el otro día con Fernando Lima, ¿no? También en su programa de radio, como un institucional politizado del Festival de Mar del Plata, de la historia del Festival de Mar del Plata. Pero, de hecho, tiene material la película que el festival mismo no tiene, que el Inca mismo no tiene. Entonces, eso es un problema gigante para lo que es el acerbo de la memoria de un país. Los materiales de Pupeto, por ejemplo, son materiales que, como te digo, escaneamos con mi equipo todos esos miles de negativos en baja. Ese material, digitalizamos en alta lo que necesitábamos para la película, que ni siquiera es que son las mejores fotos o las más hiteras, digamos, son las que hacían a la narración. A la narración, exacto. Yo intenté por muchísimos medios que el Museo del Cine, que el Inca, se hiciera de ese material y tuviera ese material en su acerbo. La verdad es que no había herramientas, o sea, son pocos al fin del día en la gestión de estos espacios y no hubo manera de que ese material llegara ahí y ese material hoy está en manos de un coleccionista privado. Entonces, también son cosas que uno dice, bueno, uno activa un acerbo para hacer una pieza. Es mucho mejor que ese acerbo se sepa que existe, que se sepa hoy al menos que está en manos privadas, pero siento que ese material debería ser parte de una cinemateca, pues parte de la memoria fímica de este país, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Por eso me parece que también, entre otras cosas que hacemos acá en Cinefilia, que es decir, veamos cine en el cine, que es el lugar para ver cine, también cada vez que podemos recordar que este país no tiene una cinemateca y que eso es una política cultural del Estado que tiene que en algún momento hacerse cargo de eso, de la memoria audiovisual, que es hacerse cargo de la memoria en todo caso. Es una gran parte que no hay forma de que lo entiendan ninguno de las instancias que están a cargo, porque digo, durante todo este tiempo han pasado de todos los colores, de todos los pensamientos y no hay forma de que eso entre en la cinemateca. En un país como Argentina que tiene una tradición cinematográfica, por lo menos para Latinoamérica, podría decir un poco más, pero por lo menos para Latinoamérica que deberíamos tenerla. Sí, totalmente, totalmente. O sea, a mí me gusta pensar que una de las formas cuando me preguntan como cuál es la ligación de la película con el presente, por ejemplo, o cómo resuena esta película en el presente, que son preguntas que suelen salir en los conversatorios, por un lado a mí me gusta pensar que Danubio no se queda como en una anécdota anacrónica de esta fiesta, de esta persecución que fue, sino que como toda su zona final, que es más ensayística, que abandona la narración, busca también como generar en el espectador un pensamiento sobre su propio lugar hoy, como consumidor cultural y la relación entre cultura y política, pero creo que el otro gran tema que viene a poner también sobre la agenda, no sé si de manera tan obvia, es que es necesaria este espacio de preservación y que estos materiales, quizás sí es como un fuera de campo de la película, pero que es importante que estos materiales que con mi equipo durante cinco años nosotros juntamos, hoy vuelvan y estén, por ejemplo, en una cinemateca. Yo el otro día lo escuchaba al montajista de la película de Ulises de la Orden y al asistente de montaje hablando sobre el trabajo que se habían dado de clasificación de los materiales sobre el juicio. Sobre el juicio. Alberto Ponce, que es el montajista, un montajista también ya del cine argentino y todo lo que significó poder armar esa película, el juicio con la cantidad de horas que fue la filmación que tampoco se pudo ver en su momento ni siquiera por audio, digo, ¿no? Hay algo ahí que también, ¿cómo se conserva eso? Los jueces lo llevaron a Suecia porque temían que algún otro golpe o algo por el estilo y se perdiera toda la información. Así vivimos, tratando de hacer cada uno un trabajito de hormiga individual. Por eso digo siempre que hay algo que es mayor que tiene que ver con una política del Estado. Totalmente, pero algo que me encantó de la charla del conversatorio de esa película cuando se proyectó la semana pasada en el Conti fue que lo que decían exactamente es que ellos taggearon, o sea, clasificaron esas más de 500 horas del juicio y que ahora esos archivos que ellos tenían, esos excels que armaron con ese material son parte del acervo que va a acompañar ese material. O sea, como estos reenvíos también que quienes hacemos cine, cine político, le tenemos que hacer a la realidad. Digo, desde la pregunta de... Danubio Justo no es una película sobre personas que se filman, digamos, es otro tipo de películas, pero en esas películas está la pregunta de cómo afecta a uno filmando la vida del otro o la otra. En estas películas es como, bueno, cuando uno hace como un conjunto de una revisión, de una investigación, de toda una serie de materiales, ¿qué le pasa a esos materiales? Porque tampoco es interesante que queden en, no sé, en el fetichismo personal de la biblioteca personal o las directoras. Totalmente. Entonces, no sé, ahí hay como un rulo o una vuelta que me parece interesante como... Para tener en cuenta, pero a la vez Danubio en sí, más allá de que toca todos estos temas que estamos, también tiene ese cruce con cómo atrapar al espectador que por ahí, no sé, ve estas cosas, aunque decir 1968, vaya año, ¿no? Además, medio como que tenés que estar muy despistado para no tomarlo, pero ponele que aún así esté despistado. Está toda esa línea que tiene que ver con la película de espionaje, con el thriller, con cómo se va armando eso, que me parece también muy inteligente de tu parte para tratar de tomar la atención y de captar la atención. Sí, a ver, yo, cuando Paulina, que es la guionista, Paulina Bettendorf, que es la guionista de la película, me comparte por primera vez un legajo en el que se narra esta fiesta de la sociedad de Anubio, que es como el eje de la película, la verdad que las películas posibles con ese material eran un montón. Seguro el género era el policial, o sea, el documental clásico quedaba como muy chico, o sea, cada vez que íbamos a Mar del Plata y hacíamos entrevistas con comunistas locales que estaban sindicados en esos informes, con personas eslavas de Mar del Plata, cuando volvíamos y filmábamos en el intento de construir personajes quizás de una manera más contemporánea en espacios que aparecían en esos informes, yo sentía que eso no llegaba, o no tenía el aliento de largo, porque en el medio del proceso de Anubio en 2020 yo estrenamos con la montajista de la película con Natalia Lavaqué, Los Arcontes, Los Arcontes, que se puede ver hoy en Cinear, entonces a mí me gusta pensar que Los Arcontes fue como un paso necesario, un aliento corto digamos, para poder llegar a Anubio para empezar a explorar algo de ese policial, que creo que lo que ganó Anubio es como un alma y un cuerpo con toda la paradoja de decir esto con que la protagonista sea solo una voz, que ni siquiera tiene nombre, totalmente, pero sí, creo que hay como con las notas mínimas que nos permitía que nos permitía todo, digamos, con la amplitud de notas que nos permitió como toda la investigación en términos como de contenidos, de sensibilidades, etcétera, y con los recursos mínimos, porque la verdad que es una película que se hizo con la vía digital, que es la vía más barata, por decirlo de alguna manera, del Inca, entonces también como ser inteligencia en la escasez de recursos, y creo que la película buscó eso en algún punto. Es como que hacer del defecto virtud es la maravilla de con lo que se tiene conseguir como si se tuviera muchísimo más, digo, porque estamos hablando ya desde el contenido, lo difícil que es encontrar material de archivo, acá pareciera estar todo y está bueno me parece también para los oyentes saber lo dificultoso que es, digo, el tiempo que lleva también armar una película como Danubio, pensarla desde ese lugar, plantarse política y estéticamente, porque Danubio es eso también. Gracias, yo considero que sí, y es el lugar desde el cual me gusta pensar que con todo el equipo hicimos eso, en la hechura de Danubio, digamos, en la cocción de Danubio, estamos involucradas activamente dos productoras, digamos, una es la que yo tengo con un socio, Fior Estudio, y la otra es Oficina 88 que es de la montajista y la guionista, pero además hay muchos miembros de otra productora que es antes muerto cine, Tati Masuma, no la embalse, etcétera. Yo creo que si algo caracteriza como estas tres productoras que hacen al corazón de la película es que a las tres nos interesa indagar en qué es el cine político hoy, cómo hacer cine político hoy. Entonces, generacionalmente también hay algo de cuáles son las preguntas que nos están atravesando y cómo le respondemos formalmente a esas preguntas. Y siento que Danubio o La Última Marcha que es una pieza que hizo mi socio hace un par de años también, o Los Arcontes, son piezas que que hablan de eso, de más o menos fallidas, digamos, como cada una con sus virtudes y o sea, estamos hablando de política, estamos hablando de memoria, estamos hablando de de quiénes son como los protagonistas de las historias de una manera a la cual entendemos que y lo terminamos de entender un poco haciendo Danubio que que la ficción es un puente necesario para llegar a más espectadores. De hecho, ahora estamos en plena producción del próximo largometraje de mi socio de Ivo, Revoluciones Tropicales y de nuevo la ficción vuelve a aparecer en la película como necesaria como necesaria para para que esa historia que es sardo, que es difícil, que es desconocida pueda llegar y se pueda empatizar con esa historia. Totalmente, me parece que a veces la ficción obviamente viene a cubrir algunos baches que no hay forma de cerrar porque no hay material o porque no hay testimonio también, digo, porque si no también hay un momento en el que estábamos atravesando en lo que solo parecía responder a partir del testimonio y yo me preguntaba cuando no esté el testimoniante ¿qué va a pasar? Entonces me parece que en algún momento también hay como un giro, no hay... porque pasan los años y entonces vas perdiendo voces y además vas incorporando voces desde el lado de los creadores que no transitaron y vivieron esa época y entonces tienen una posibilidad también de cierta lejanía para mirar esos temas. Sí, totalmente. A mí lo que... Bueno, dos cosas quizás a eso que decís, ¿no? Como por un lado estos informes de la DIPBA de inteligencia por cuestiones de avias corpus y avias data obviamente venían tachados. El tachón en los informes es para proteger la identidad de estas personas, igual podía ser como un trabajo de contrainteligencia entonces cuando decían conocido comunista local tatata, tachado, que escribió el libro Canto al albanil, que etcétera, etcétera, una buscaba Canto al albanil, ibas buscando el nombre, claro. Y así como que fuimos logrando como ver quiénes eran todas estas personas, quiénes estaban vivos, quiénes estaban muertos, entrevistarnos con las personas que estaban vivas, pero esas entrevistas si bien le dieron mucha carnadura a esa voz que armamos, porque esa voz está armada con muchas coordenadas que nos dieron en esas entrevistas, sentíamos que que la, digamos, los informes ya no hablaban de ellos en algún punto, hablaban de eso que ellos habían sido y eso que ellos habían sido había tenido una potencia grupal, había tenido como la fuerza de la juventud, digo, a los 60 también es el momento de nacimiento de la juventud como sujeto social, entonces como algo de eso estaba perdido en poner una persona más allá de todo lo maravillosa que me pareciera de 80 años o 90 años adelante de cámara testimoniando sobre lo que era ser joven en los 60, entonces ahí un límite y después lo otro que me pasa es que a nivel de los testimonios pero para las cosas que estoy haciendo ahora es que la última marcha también tiene algo de eso, la última marcha es una pieza hecha en base a un archivo de un ex guerrillero de la FARC que le comparte a Ivo a mi socio los materiales de la última marcha ante la dejación de paz en Colombia y como hay lugares de enunciación que no son los de uno que tiene la posibilidad de tener una cámara o una sala de montaje pero hay otros lugares de enunciación que llegan a otros puntos de vista que me parece que son los interesantes de ver que nosotros ya nos vimos mucho a nosotros digo ya hubo mucho cine en primera persona o cine mostrando testimonios de de nada no, no, no sin dar nombres propios pero digo como siento que ya nos vimos mucho y que ahora como no sé a mí al menos me interesa como ver otros puntos de vista o también mucho estoy trabajando ahora como en un próximo proyecto que se llama Diario de un golpe ver mucho qué le pasa a los jóvenes con la memoria entonces estoy trabajando con con un grupo de de jóvenes de distintos colegios de acá de de Buenos Aires también bueno sí como está esta cosa capital lo centrista pero el porteño centrismo que le digo yo el porteño centrismo que le digo yo sí pero pero donde me interesa ver qué hacen ellos con archivos de de las distintas dictaduras del siglo XX en Argentina cómo se aproximan y los ponen en relación con formas de violencia contemporáneas cómo procesan esas formas de violencia histórica y entienden las violencias actuales y y ahí sí me interesa el testimonio como que ahí sí siento que el testimonio es muy vivo y está generando cosas sobre ese material como que en el otro caso lo siento como un poco más anquilosado es como lo que pasó ya está como fue narrado muchas veces o sea es la diferencia entre lo que pasó y lo que está pasando en algún punto sí entiendo entiendo eso quizás se venga ese giro al giro subjetivo también que además era como un giro muy autobiográfico que era necesario creo que todas las instancias son necesarias y van cumpliendo una función productiva en su momento y después algo empieza a emerger quizás esté empezando a emerger desde este lugar que vos estás diciendo y que estás haciendo también porque Danubio es un poco eso sí busca ojalá que sí digamos e invitamos a todos los oyentes vos tenés ahí bien la función que el horario lo decís vos dale invítalos Danubio está hasta este jueves a las ocho y media de la noche en el Cine Gomón es un lugar muy céntrico de nuevo muy accesible por suerte así que ahí los esperamos va a estar en Mar del Plata el cuatro el cinco y el nueve es la primera vez en un espacio que es un nuevo espacio inca que se llama Chauvin la primera vez que vuelve a Mar del Plata después del festival va a estar en Córdoba en la sala Hugo del Carril casi con ocho funciones no te sabría decir dentro de este mes y vuelve a estar en Buenos Aires en el Centro Cultural Kirchner los sábados de mayo gratis buenísimo así que pero con poquitas butacas o sea son 60 butacas pero casi que el gratis del Kirchner y el Gomón a 200 pesos no es casi lo mismo pero también es la posibilidad para el que se la pierda en una y dice me la perdí bueno no mirá tenés todavía otras posibilidades para poder disfrutar ver pensar entretenerte y reflexionar también sobre un tiempo que es pasado pero que sigue siendo presente para nosotros un poco eso es Danubio así que Agustina muchas gracias por la peli muchas gracias por este tiempo con Cinefilia un abrazo y vamos a nuestro tercer tema musical en este caso Uptown Girl de Billy Joel también tema de la banda sonora de la cuarta y última temporada de Sucks Action de la cuarta de la cuarta de la cuarta